Quiero decirles que son solteros Tengo cuatro hijos Que les surge una mamada Que mal te veo Que mal te veo Ese guitarra Sin mi Ya sabes que lo tuyo No es el maldito orgullo No fingas mas mi amor Que mal te veo Sin mi Con ese amor fingido Porque tu preferido Ya no esta junto a ti Que mal te veo Sin mi